Enrique, el Tico Fernández de la MáquinaDeportiva.com, de nuevo aquí en este lindo escenario en el centro de la ciudad de Chicago. En este caso me encuentro con un costarricense, Norman White, que ya en otras ocasiones hemos incursionado en lo que es la televisión y los medios de comunicación, principalmente la radio. Norman, bienvenido a la MáquinaDeportiva.com. ¿Qué fue lo que transcurrió aquí en estas últimas dos horas y media? Bueno, se sabe que septiembre es la independencia de los países latinoamericanos. Todos los años el alcalde de la ciudad de Chicago hace una recepción en honor a todos los países en el centro de la ciudad de Chicago. Mira, obviamente ya estamos en el epílogo de esta linda celebración. El alcalde no pudo estar presente, pero dejó a gente muy capaz, encargada para darle el mensaje y otorgar también el 15 de septiembre como el día oficial centroamericano de las independencias de los países. Exactamente. Como hoy en Chicago tiene una comunidad muy grande latina y centroamericana, el alcalde siempre se preocupa de que todas sean incluidas en los eventos, en los escuelos de la ciudad, porque todos somos parte de la ciudad y esta ciudad hace un final muy importante. Norma, el domingo se avecina el desfile, un gran desfile que cada año que pasa se torna más grande en lo que es participación y volumen del mismo. ¿Cuánta gente más o menos cree vos que vayan a asistir al mismo? Bueno, esto varía cada año y no le puedo dar una suma específica, pero todos los años crece y crece y crece y mientras más tengamos eventos y estamos comunicados en comunicación con la comunidad latina, más la gente va a salir y se va a encontrar con los eventos que están sucediendo. Gracias Norman, te deseamos lo mejor, un saludazo para ti y gracias por atender el llamado de la maquina deportiva.com. Bueno, las gracias a ustedes y arriba centroamericano. Claro que sí, gracias. Gracias.